La del parkour, Kufu Panda, espera que me... Antonia, Antonia, para por favor, eres Antonia o eres María Luisa Déjame, hostia, déjame que voy a subir yo, coño, para Antonia o María Luisa, que sois iguales Ah no, mira, María Luisa es esta Vamos, panda En serio, María Luisa, que no me toques las palmas, eh, que me cago en la hostia Déjame tranquilo, que sabes que me pongo muy nervioso cuando estoy haciendo parkour Mira, joder, que me he quedado enganchado aquí No, no, no me cojas el tel Oye, me cago en la hostia, eh, eh, para Eh, socorro, que me estás tocando, por favor Que venga, que venga Fran de la Jungla Que me están secuestrando, soy una especie protegida Hostia, por favor Venga, no montes el pollo que te está viendo toda la gente Me la suda la gente, me están secuestrando, por favor Pero no riáis, cabrones, que esto es muy serio Anda, exagerado, que vamos a bañarte Que no me podéis mojar, que tengo una flora vaginal muy delicada